Y para dar algunos pormenores de esta XXVI Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y su Cultura, le damos la bienvenida a María Anela Rodríguez, un placer recibirte en Frecuencia 12, Anela, como cariñosamente te conocemos. Él es parte del comité organizador. Como bien ya el televidente pudo escuchar del 17 al 20 en la conferencia, puedes darnos detalles de lo acontecido desde el día sábado, ¿verdad? Sábado, domingo, hasta lunes. Bueno, primeramente, muchas gracias. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes, siempre con tanta atención que nos reciben. Como usted decía, la XVI Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y sus Culturas se ha estado desarrollando durante estos días, incluso todavía continúa, se han realizado intercambios culturales porque tenemos tres países invitados, México, Haití e Islas Comora. Tenemos siete provincias invitadas que han estado participando en las conferencias, en los talleres, exposiciones, coloquios de literatura, talleres científicos, donde se han intercambiado todas estas culturas, todos estos saberes, la cultura patrimonial de cada país, región del mundo, que nos están acompañando en esta edición. Se han estado realizando intercambios, tanto de saberes como de exposiciones, porque hemos traído, por ejemplo, de Leal Café, nos han hecho una exposición bellísima, que todavía está expuesta en el Museo de Provincia de Mano Muñoz Edeño. También tenemos una exposición sobre Sergio Garcés, el fallecido investigador muy querido para todos nosotros, que se encuentra expuesta en la Unión de Historiadores, que pueden ir allí sin problema, visitarla y conocer más sobre la vida de este gran investigador. Y continuaremos desarrollando los talleres científicos en esta mañana y en la tarde, sobre el intercambio del patrimonio cultural y su impacto en la contemporaneidad. Nela, hablando de impacto y de contemporaneidad, es importantísimo realizar eventos, sobre todo en el ámbito cultural, ampliamente hablando, no solamente cultura artística, sino del conocimiento y los saberes en sentido general. ¿Qué oportunidad han tenido a través del desarrollo del evento de intercambiar con la población, con diferentes públicos? ¿Cómo ha sido, Nela, la experiencia? Bueno, aparte de intercambiar entre nosotros mismos, también hemos ido a las comunidades, se ha ido con otras instituciones, por ejemplo, el Museo de Cera, que se aumenta cumpliendo los 20 años, el 14 de julio. Hemos unido a una presentación en la sala de teatro andante, una presentación muy bellísima, con comunitarios, con familiares de los participantes, con participantes propiamente, que se han apropiado de todo ese exquisito de cultura que tenemos nosotros los guayameses, con una de las nacionalidades cubanas. Y hemos ido también a las comunidades, como ya les decía, a otras instituciones. ¿Y en lo que queda de las jornadas, cuáles son las expectativas? Bueno, muy altas, porque como les decía, en esta mañana y en la tarde se están realizando los talleres científicos, con un intercambio muy rico de todas estas culturas, se están exponiendo trabajos investigativos que van a tener un gran impacto y a propiciar un desaje de cultura de apropiado para nuestra localidad. Muchas gracias, Nela, por tu presencia en la revista Frecuencia 12. Encantado siempre de recibirte, sobre todo para poner en el tapiz televisivo cómo aportamos a la cultura de nuestro pueblo y nos retroalimentamos con lo que ya tenemos. Usted mantenga la sintonía, porque hay más en Frecuencia 12 sobre esta 26ª Conferencia Internacional del Patrimonio de los Poderes y su Cultura. Tenemos un invitado que ya usted conoce y vamos a estar reflexionando y dialogando sobre una conferencia que ya tuvo la oportunidad de impartir aquí, en nuestra localidad de Bayamo. Nada más y nada menos que relacionada con la obra y vida del pensamiento martiano. Enriquecedor, ¿verdad? Expectante. Así lo quiero dejar en Frecuencia 12 que continúa con otras propuestas. Decimos esta Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y sus Culturas. Conferencias, talleres, exposiciones, debates, paneles, visitas a sitios de interés cultural. En la ciudad de Bayamo, del 17 al 21 de marzo, decimos esta Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y sus Culturas. ¡Gracias!